Hola, ¿qué tal? Buen día. El tema de hoy es una pregunta muy recurrente que nos hacen en forma personal en la consulta, pero también mucho a través de las redes sociales. ¿Es lo mismo un bloqueo que una infiltración, doctor? Y mi respuesta siempre es no, son totalmente diferentes. ¿A qué me refiero? El bloqueo, que es un término muy común, significa que bajo sedación ligera o incluso sin anestesia, sin nada de sedación, sin control de fluoroscopía, es decir, sin rayos X, se coloca el medicamento simplemente en base a cálculo de la experiencia del médico, es decir, se coloca al paciente en forma apropiada y exclusivamente con la aguja el doctor va sintiendo o va palpando, si lo quieren ustedes apreciar, el nivel de introducción de la aguja hasta que llega al sitio que él precisa, que él desea. Ese generalmente es el espacio epidural, es decir, es el espacio que hay dentro de la columna fuera de los nervios, es decir, el espacio que está entre los nervios y la columna. Ese espacio se llama epidural. El bloqueo generalmente es ciego, es decir, es en base a palpación, cálculos y experiencia del médico. Muchas veces lo ponen en forma apropiada y en forma correcta, sin embargo, como es una técnica ciega, es decir, no estás viendo con rayos X, puede haber algo que se llama falsos negativos, es decir, que piensen que están y realmente lo coloquen en forma inapropiada. A veces no es por el médico en sí, sino simplemente se llaman falsos negativos, le ocurren a cualquiera. Entonces, al ser una técnica ciega sin ver, la posibilidad de éxito es más baja. Segundo, como es sin ver, se tiene que colocar más volumen para poder llegar a más área. Entonces, al aumentar volumen, se disminuye la concentración. En cambio, la infiltración es algo que se llama infiltración selectiva, es decir, con un aparato de rayos X, ubicamos exactamente el sitio donde está el problema. Entonces, se coloca en el sitio preciso y lo más importante, a diferencia del bloqueo, es en el sitio preciso y con la concentración máxima que se pueda colocar. ¿Eso qué significa? La posibilidad de éxito es mucho más amplia. Es decir, si usted le hizo un bloqueo ciego, ¿sí? Y piensa que por eso ya no funcionó, está equivocado. Una infiltración sí puede ayudarle porque probablemente el bloqueo haya sido falso negativo o simplemente por puro volumen no se colocó la concentración apropiada. Entonces, sí es muy importante que vea un médico de su confianza y que le explique la diferencia entre una infiltración, un bloqueo. Y si usted ya se realizó un bloqueo y no mejoró porque no se hizo una infiltración selectiva, considerelo como una opción todavía válida. Sin embargo, hay que recordar que la infiltración es el mejor intento en operar. La posibilidad de mejoría es muy variable. Hay posibilidad de éxito buena, regular y mala. ¿De qué depende la posibilidad de éxito? ¿Qué tanto pellizco o qué tanto problema mecánico tenga el paciente? Es decir, entre mayor problema tenga el paciente, menor es la posibilidad de éxito con una infiltración. Y nadie les puede decir cuánto va a durar. Si un médico, una comadre, les dice dura tres meses, dura seis meses, un año, no es cierto. Cada paciente es diferente. Yo le comento a mis pacientes, la única forma de saber si le va a funcionar una infiltración o no y por cuánto tiempo es haciéndola. Si mejora más de uno o dos años, se puede volver a repetir. Si mejora menos de tres meses, seis meses o la mejoría no es satisfactoria, valora otras opciones. Y también es importante, no solo se puede infiltrar cortisona, hay muchas opciones, pero solo considerando un médico de su confianza, les puede decir cuáles otras opciones hay además de la cortisona. Gracias. 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 Gracias.